¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿No sabes cómo te expone? La distancia no ayuda con el dolor Contame cómo has estado En Madrid está nublado No sabes cómo te extraño Y parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún Y no sé si algún día te haré Y yo vendré aquí Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Te lo pido que me entiendas Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque La distancia me ayuda con el dolor Y te pido que lo entiendas La cabeza me da vueltas Y este corazón todavía no encuentra No tengo motivo para el perdón Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Es que no soy feliz Es que no soy feliz Y me decía estoy solo en el sol Muero por ti Ya no quiero más pretextos Muero por ti Amando mis sentimientos Muero por ti Demos tiempo Este tiempo no harás Y muero por ti Muero por ti No le estaré sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Es que no soy feliz Es que no soy feliz Y no sé de ti Muero por ti Muero por ti Muero por ti Gracias por ver el video.